El escueto resultado que entregó el presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Elvis Amoroso, y que según el máximo órgano electoral, Inés María, dio como ganador a Nicolás Maduro, pese a no haber publicado ni un solo boletín o acta de escrutinio que valide el cuestionado resultado que entregó siete horas después de haber cerrado las votaciones. Felipe, el fiscal general anunció la apertura de una investigación contra la líder opositora María Corina Machado por supuesto ataque informático. Nos vamos a Caracas con nuestro corresponsal Oliver Fernández. Oliver. Hola, buenas tardes, gracias por este contacto. A esta hora suenan las cacerolas en la ciudad capital y esto tiene que ver como medida de protesta por los resultados publicados por el Consejo Nacional Electoral que dan cuenta de supuestamente un triunfo a Nicolás Maduro. Sin embargo, esto ha sido rechazado por la plataforma unitaria, quienes están reunidos para luego ofrecer una rueda de prensa el día de hoy. Han denunciado que supuestamente no se les permitió totalizar en los centros de votación los votos de cada una de las mesas de votación. Sin embargo, ellos supuestamente tienen 50% de las actas y esto lo harán público en las próximas horas. Vamos a ver el siguiente informe. Sin pruebas, el fiscal de Venezuela, Tarek William Saab, abrió una investigación contra la líder opositora María Corina Machado y Leopoldo López por un supuesto ataque informático durante el conteo de votos. El ataque habría sido realizado desde Macedonia del Norte y habría tenido la intención de manipular los datos que se estaban recibiendo en el CNE. Resaltó que la jornada electoral tuvo una masiva participación y que nadie cayó en provocaciones. También hemos visto con preocupación el desconocimiento del resultado por un sector radical con un largo historial de llamados a la violencia. Prensa local reporta que el Consejo Nacional Electoral, sin actas y sin presencia de testigos, proclamó a Nicolás Maduro para su tercer mandato. De inmediato vamos a revisar las reacciones de los políticos en Venezuela, sobre todo con este descontento que tienen con los resultados electorales porque aseguran que quien ganó las elecciones presidenciales es el candidato Edmundo González. Vamos a seguir anunciando las acciones para defender la verdad, porque lo hemos dicho, hasta el final es hasta el final. Y el final será que prevalezca la verdad y el respeto a la soberanía. Nuestro mensaje de reconciliación y cambio en paz sigue vigente. Nuestra lucha continúa. Se espera también un pronunciamiento por parte del sector oficial, del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y por supuesto también del Consejo Nacional Electoral. Es la información desde Caracas. Yo soy Oliver Fernández para Noticias RCN. Oliver, gracias.